exteriores, pues informó que el México británico, el mexicano Manuel Guerrero, pues después de cuatro meses de haber sido detenido y perseguido en Catar por ser homosexual, vivir con VIH, pues regresaría a México. Dice la Cancillería que el proceso legal ha concluido, pero entiendo que la Cancillería está mal informando que hay un que hay un error. Enrique Guerrero, hermano de Manuel, ¿cómo estás Enrique? Buenos días. Buenos días. Muchas gracias por el espacio. Gracias. ¿Regresa tu hermano o no regresa pronto, Enrique? Bueno, mira, hay una sentencia en primera instancia que lo que está condenándolo es el pago de una multa y la deportación. Quedó anulada la posibilidad de la prisión en esta primera instancia, pero es digamos, es posible que la fiscalía apelara a esta decisión buscando una peor condena o también la defensa, como sucede en los sistemas legales, para buscar una mejor resolución. Es decir, la sentencia, en pocas palabras, no está firme. Creo que avanzamos. Es una buena noticia que no haya pena de prisión y que haya, al contrario, una deportación. Es una mala noticia que se ha encontrado injustamente culpable, pero bueno, digamos de los males el menos. El problema en el comunicado de la secretaría, pues es finalmente que da por concluido todo, tira las campanas al vuelo y al final, en este momento no es posible materializar la deportación. O sea, no puede ir Manuel, pagar la multa e irse. ¿Qué es lo que decía la secretaría ayer? Que una vez que pagara la multa de los 50 mil pesos, él podía salir del país y regresar a México. ¿Eso es falso? Eso es falso porque aún tenemos que esperar que no haya apelaciones, que no haya ninguna impugnación a esta, por ejemplo, ¿no? Hacer un escenario posible. Si no hubiese ninguna impugnación de la fiscalía ni de la defensa, ya quedaría firme y entonces sí se puede pasar a ese procedimiento. Pero la ley le da casi un mes a la fiscalía para para poder apelar y a la defensa 15 días. Entonces, aún creo que es digamos que hubo un avance, sin duda alguna. Hubo una un apoyo importante de la Secretaría de Recuerdos Exteriores y también de la de la Cancillería británica, pero no podemos cantar victoria porque en este momento, en este instante, Manuel no puede salir de Qatar, no puede pagar la multa y salir. Eso es lo que es información equivocada. Aún se tiene que interactuar, aún se tiene que hacer lo posible para que, por ejemplo, un escenario que la fiscalía no apele, nosotros tampoco apelar y que Manuel pueda salir rápidamente. O escenario adverso que la fiscalía apele y entonces nosotros tendríamos forzosamente que apelar también para buscar una mejor sentencia y esto demoraría las cosas. Por lo menos un mes, ¿no? Por los plazos. Exactamente, exactamente. Y tu hermano está, no está en prisión. No, nuestra prisión sigue en libertad provisional y bueno, eso también es una gran ventaja que tenemos ahorita, pero bueno, creo que en este momento lo importante es, sobre todo, para tener información realmente precisa, no se puede materializar todavía en este momento la deportación, pero claro, por supuesto que es una buena noticia que el juez en primera instancia haya ordenado su deportación y no prisión. Ahora lo que requerimos, tanto de la Secretaría de Relaciones Exteriores mexicana como del Ministerio del Exterior británico, es hacer todos los esfuerzos para que esa deportación se materialice realmente, se pueda hacer efectiva. Correcto, y a la Cancillería también pues que no mal informen, ¿verdad? Porque en todo caso, quien escuchó lo que dijo la Secretaría de Relaciones Exteriores ayer, da por hecho que el caso ya se resolvió y pues no es correcto. Exactamente, y también podría pensar en bueno, ¿por qué no se va? O sea, no ha pagado la multa, Hugo, y es que no podemos en este momento pagar e irse, porque aún tenemos que esperar esos elementos legales que les explicaba, creo que eso es importante, ¿no? Bueno, entonces, pues platiquemos mínimo un mes más, Enrique. Bueno, yo creo que si hubiese voluntad política podría resolverse antes, pero definitivamente tendría que haber voluntad política para que la Fiscalía se rechace, digamos, su posibilidad de apelarse, se exprese conforme con esta sentencia y entonces podría ser antes de un mes, podría ser en ese caso, sí, como dijo la Secretaría, inmediatamente, pero por ahora, hoy, al día de hoy, no tenemos esa seguridad. Bueno, pues estamos atentos, querido Enrique, ya falta menos, ya falta menos. Ya falta menos, muchas gracias. Muchas gracias.